¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver todo el programa del Club Chiquipanda porque hoy traemos cosas súper interesantes. Por ejemplo, podéis aprender cómo coger libros de una biblioteca, pero eso será un poquito más tarde. Ahora primero quiero que conozcáis una escuela que tiene un jardín súper grande. ¿Y por qué? Pues porque los chicos aprenden mucho con la naturaleza. Es la Escuela Waldorf de Torres de Elor. ¡Bienvenidos a nuestra escuela! Yo veo que aquí tenéis zapatillas y botas. ¿Para qué? Para... en los charcos. Tengo que dejar las botas aquí porque si no se ensucia el cole. Aquí hay muchas cosas para que me enseñéis, ¿eh? ¡Tesoros! ¿Y qué hay dentro de esos tesoros? ¿Qué hay? ¿Qué es eso de ahí dentro, Adriana? Castañas. ¿Aquí cocináis vosotros? Sí, sí. ¿Y qué hacéis? Yo, por ejemplo, os pido que me preparéis un café. ¿Me lo preparáis? Sí. A mí me gusta con leche, ¿eh? Con un poquito de leche y con azúcar. Leche con azúcar. ¡Hola! Pero si está súper bueno. Es que me lo voy a beber entero, ¿eh? Lechuga. ¿Y las habéis plantado vosotros? Sí. Pues ayer nos han ayudado, ¿no? Sí. ¿Qué será? No sé. Si tú no sabes, yo tampoco. Borraja. Borraja. Me encanta la borraja. ¿Y esos son zanahorias? Lo que pasa es que no se ven porque están escondidos en la tierra. ¡Pepinillo! ¿Un pepinillo? Ahí. ¡Cierto! ¡Habillo, Mario! ¡Qué es un plátano! A ver, vamos a ver qué peca. ¡Moscas! Hemos visto que ayer hay un montón de mosquitos, nos preguntamos que, ¿qué? ¿Por qué? El compost. Tenemos que echarle más paja. Porque le echamos mucho lo que es orgánico y no le echamos paja. Y ya nos han dicho que entre los trabajos que hacéis está el hacer cemento. Y bueno, este es el arenero que lo llenan al final de agua y mezclan y echan hojas, las quitan, las vuelven a poner y después usan en los cubos y hacen, pues, una de estas torres de arena. Es que se hace con agua. Con agua. Y tierra. Sí. Entonces metéis aquí, agua y tierra y ¿qué más? Cemento y ya está. Esto lo hacen con arena o con el barro que tenemos allá. Y después lo cogen todo, lo cogen en el cubo y después lo llevan allá. Mario, lo llevamos allá al tronco de allá donde lo tenemos. Toma. Ah, y ahora echas tierra también un poco secada, ¿verdad? Y ahora echas tierra también un poco secada, ¿verdad? Y ahora echas tierra también un poco secada, ¿verdad? Y ahora echas tierra. En la higuera. ¿Y qué hacéis en la higuera? Coger higos. Trabajan siempre con la naturaleza, entiendo. Sí, estamos fuera, llueve, ya ves, todos tienen botes, también tienen los trajes de lluvia y ahora, ahorita empieza a llover, corremos, nos ponemos los chupajeros y salimos. También los pantalones de lluvia, porque claro, hacen charcos y ahí empiezan a saltar o llueve un día y está todo encharcado, entonces pueden saltar tranquilamente con los charcos. Todos traen tres mudas por lo menos al día porque hay que estarlo cambiando constantemente, ¿no? Por sí se mojan. Joder, chicos, aquí me habéis pillado pensando en mi horóscopo. Yo creo que yo era eso de los pececitos, creo que se llamaba pistis. Vosotros sabéis cuál es vuestro horóscopo y sobre todo, ¿qué significa eso del horóscopo? El horóscopo es un conjunto de estrellas que están en el espacio. Pues como una ciudad que te pasa la luna y ahí está el horóscopo. ¡Ah! ¿De que naces alguna vez? ¿De cuándo naces? Son unas figuritas que hay en el calendario que hay a mitad de los meses. O es lo del cielo. No sé. O animales raros. ¿Así? Es que me parece que hay un juego. Sí, sí, sí. Abrí, abrí, aspisistauro... No, no se dice así. Bueno, pues... Capricornio, Leo, Cáncer, Sagittauro, Aries, Escorpión, Libra, Minotauro, Cáncer... Es que se hace así, a ver, ¿cómo se hace? Es lo de las palmas. Abrí, abrí, aspisistauro... Sí. Capricornio es un unicornio. Luego Géminis son de los gemelos, más o menos. En el periódico sale. Yo soy escorpio. ¿En qué mes cumples? En octubre. Entonces... Ni idea. Hay en revistas que ponen todos los signos del horóscopo y predicen lo que le va a pasar esta semana. No me lo creo. Yo no me lo creo. Lo del WhatsApp tampoco. Algunas cosas sí y otras no. Que me envían que si no mandas una cosa a otra cosa, te pasa algo malo y si no mandas algo bueno. Yo no soy superficiosa. Hay cosas que me las creo, pero hay cosas que no. Eso sí, si se lo preguntas a un científico, te contestas. Todos y cada uno. Nosotros, menos que sepamos mucho, mucho. Pues si vosotros no sabéis cuál es vuestro horóscopo, ahora podéis preguntar y pensar un poco, porque nos vamos a publicidad, pero es muy poquito. Os esperamos aquí a la vuelta, que traemos cosas súper interesantes. Os vamos a enseñar una aplicación súper divertida. Así que ya sabéis, no os mováis, os esperamos. Ya hemos vuelto de publicidad, chicos, y es que es muy poquito lo que dura, os lo digo siempre. Ahora, lo que os he prometido, una aplicación para los móviles, que es la bomba. Tiene un montón de juegos. Podéis pintar, hacer rompecabezas, hacer puzles. No os la perdáis. Mirad esta aplicación. Hoy te recomendamos Play Kids, un juego gratuito para iOS y Android que te ofrece infinidad de posibilidades. Por ejemplo, si te gusta ponerle color a la vida, tendrás la oportunidad de colorear todo tipo de dibujos. Y si el orden es lo tuyo, también podrás jugar a ordenar tu cuarto. Conectar estrellas, buscar parejas, o realizar infinidad de rompecabezas, son otras de las muchas opciones que ofrece esta app. Por cierto, si te gusta la música, la aplicación te permite elegir canciones e incluso crear melodías con tu propio teclado. Todo un mundo de posibilidades en Play Kids. ¿Habéis visto qué divertida la aplicación? Ya sabéis, a jugar, que es muy divertido. ¿Sabéis también dónde se puede jugar mucho con los ordenadores? Pues en la biblioteca de Civican, sí, sí, que también hay ordenadores para jugar. ¿Y qué hay en una biblioteca? Pues que va a haber muchos libros, unos súper curiosos. No os perdáis el reportaje que Vivi nos enseña, los libros más divertidos de la biblioteca de Civican. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vivi y soy bibliotecaria. Trabajo en la biblioteca de Civican. Así que os voy a enseñar un poquito cómo es la biblioteca que podéis encontrar y qué tenéis que hacer si queréis venir. Cuando vengáis aquí, lo primero que os vais a encontrar es a esta compañera mía. Su nombre es Sara. Ella es la bibliotecaria. Y ella seguro que os puede explicar cómo desenvolveros y qué materiales podéis encontrar. Pero bueno, pues yo os voy a explicar un poquito también. Necesitaréis un carnet si os queréis llevar libros a casa. Podéis llevaros libros, películas, pero vuestros padres tendrán que firmar un papel, una hoja con vuestros datos e inscribiros. Pero bueno, para entrar a la biblioteca no necesitáis ningún carnet. Podéis venir aquí, sentaros tranquilamente y leer. ¿Y qué vais a encontrar? Bueno, pues sobre todo lo que más hay es libros. Pero libros a montón. Por ejemplo, desde estos primeros libros de tela, los de la bañera, esos también los vais a encontrar aquí. Hay algunos de personajes muy chulos. Hay libros con sorpresa. Que de pronto, anda, los sabréis y os vais a encontrar un montón de personajes. Este es el libro más grande que hay en la biblioteca. Es un libro que habla sobre cómo son los animales y su tamaño. Aquí veis el avestruz. Tamaño real, ¿eh? Bueno. Fijaos bien. Bueno. ¿A que no os imaginabais que cabía un elefante dentro de un libro? Pues aquí lo veis, a tamaño real. ¿Queréis ver, por ejemplo, cuál es nuestro libro más pequeño? Mira, es este. Alicia en el País de las Maravillas. Pero viene el texto casi entero, ¿eh? Aunque lo veáis pequeño, tiene un montón de páginas. Con ilustraciones, en fin. Bueno, y también hay libros con formas raras. Por ejemplo, este libro redondo. ¿Cómo os podéis mover por aquí para encontrar lo que necesitáis? Bueno, pues veréis que están ordenados más o menos por edades. Los libros de los más pequeños los tenéis por allí, por el suelo, para que lleguen bien. En esas cajas, ¿veis? Esto significa que son libros con imágenes, que no hace falta saber leer para entenderlos y que se pueden disfrutar igual. Estamos viéndole a tu hermana, que ya con lo pequeñita que es... ¿Cuántos años tiene tu hermana? Tres. Se coge la colchoneta del libro y se pone sola. Sí, aunque no sepa leer, solo mira los dibujos y ya está. Pero se entretiene mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, veréis que hay libros para los que empezáis ya a leer y libros llenos de imágenes, porque las imágenes también se leen. Incluso libros que han hecho algunos chicos de la biblioteca. Este es el gran libro de los hermanos Grimm y es un libro que hemos hecho con ayuda de los lectores que han venido a la biblioteca. En la biblioteca tenemos un montón de libros de estos famosos hermanos que son de los escritores más famosos que ha habido a lo largo de la historia. Y aquí, bueno, pues hemos recogido historias sobre los malos de sus libros o sobre otros personajes y, bueno, los hemos ilustrado con ayuda de otros lectores como vosotros. ¿Veis? Brujas, Orguiñac... Pero además de libros, en la biblioteca también hay películas. Si venís conmigo os voy a enseñar. ¿Veis? Aquí tenemos un montón de películas. También están ordenadas por edad, donde vais a ver las películas que más os pueden interesar, pues si todavía sois muy pequeños o, bueno, para los que ya os gustan las historias de mayores. Yo sé que a muchos de vosotros os gustan mucho los libros, pero también os gusta buscar información en internet o jugar con un ordenador. Bueno, sabéis que en la biblioteca también tenemos una sección con ordenadores para que podáis venir aquí a buscar información o a jugar. ¿Por qué vienes a la biblioteca? Porque me gusta leer, jugar al ordenador y aquí tienen todas esas cosas. ¿Qué es lo mejor de la biblioteca? Coger películas. Porque luego las puedes ver en casa y ya está. ¿Tú qué le dirías a un niño que no ha venido nunca a una biblioteca? Pues que está muy guay y que se lo puedo pasar muy bien y después del colegio puede venir aquí a hacer la tarea, si tiene muchos hermanos, por ejemplo, para no tener tanto escándalo. Así que cuando queráis, aquí estaremos, en la biblioteca de Cibicán. ¡Os esperamos! ¡Hasta pronto! Ya veis qué libros tan divertidos hay en la biblioteca de Cibicán. Nosotros, por nuestra parte, ya sabéis que siempre sorteamos estos otros libros. Pero primero, ¿qué vamos a hacer? Pues ya sabéis, conocer quién es el ganador de la semana pasada de nuestro concurso de las letras locas. Y el ganador es... Hoy felicitamos a Leire Cía por ser la ganadora de las letras locas de esta semana. Estudia quinto de primaria en el Colegio Público Comarcal de Puente La Reina y con nuestras letras locas ha formado la palabra incomparables. Es decir, que no admite en comparación. Para formarla ha utilizado 13 de las 15 letras que propusimos. ¡Fantástico! Leire no ha sido la única persona que ha formado una palabra tan larga, pero ella ha sido la afortunada en nuestro sorteo. Así que, ¡enhorabuena, Leire! Pues enhorabuena, muchísimas felicidades. Si no has sido tú el ganador, pues no pasa nada. Ya sabes que esta semana vuelves a tener una nueva oportunidad. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo primero, coger papel y boli. ¿Para qué? Para apuntar estas 15 letras que ya están apareciendo en pantalla. Con ellas ya sabéis que tenéis que formar la palabra más larga que se os ocurra. Eso sí, sin trampas, ¿eh? Tienen que ser estas 15 letras y no otras que os inventáis a veces. La palabra que nos mandéis tiene que existir. Y muy importante, chicos, no puede tener faltas de ortografía. Cuando la tengáis, nos la mandáis. ¿A dónde? Pues a nuestra dirección de correo clubchiquipanda.natv.es. Os repito, clubchiquipanda.natv.es. Allí nos mandáis, por supuesto, la palabra. También vuestro nombre y vuestros apellidos. Vuestro curso escolar y el cole al que vais. Y también un número de teléfono para que podamos localizaros. ¿Que no os ha dado tiempo? No pasa nada. Ya sabéis que todos los martes en el Diario de Navarra, en el Diario Escolar, aparecen las 15 letras y también el ganador de la semana pasada. ¿Para qué? Para que tengáis muy claro y podáis jugar a nuestro concurso y así ganar este lote de libros y también este fabuloso puzzle que yo os recomiendo porque es súper divertido. Bueno chicos, que tenéis tarea, tenéis que ir pensando la palabra. Ya sabéis que hasta el jueves nos la podéis mandar. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene. No nos falléis. Hasta entonces. Hasta entonces.